13 años de cárcel deberá pagar un hombre por abusos sexuales contra su propia hija. El caso se registró en Río Sucio, Caldas, donde el juzgado penal del circuito de este municipio sentenció al hombre de 32 años de edad a 9 años de cárcel por acto sexual abusivo con menor de 14 años, 3 años más por el agravante de ser su propio padre y un año porque su conducta fue recurrente para una pena total de 13 años. La madre de la menor fue quien informó a las autoridades sobre los abusos luego de descubrir que en 2017 su hija sufría constantes tocamientos en sus partes íntimas por parte del padre. En Pereira se agotaron los tapabocas por la compra excesiva de las personas ante el miedo de que llegue el coronavirus al país. La secretaria de Salud Municipal, Ana Yolima Sánchez, manifestó que el desabastecimiento posiblemente se debe a que los dispensadores prefieren no vender los tapabocas porque no es necesario que todas las personas los utilicen, solo cuando presenten signos virales o estén en contacto con alguien que los tenga. También pidió a la ciudadanía no alertarse ni comprar sin necesidad los tapabocas. Lo que sí se debe hacer es el lavado constante de las manos y estar atentos a las indicaciones oficiales por parte de las autoridades de salud. En el Quindío, el 80% de los delincuentes capturados están siendo dejados en libertad. El comandante de la Policía, Coronel José Luis Ramírez, manifestó que estas decisiones afectan la seguridad ciudadana y puso como ejemplos los capturados por el hurto al Banco Agrario en Salento, la banda de las hormigas en la línea y ladrones de fincas que fueron capturados y a la vez dejados en libertad esta semana. El oficial indicó que se realizará una reunión con los voceros de la Judicatura para que se revisen las medidas de aseguramiento y los delincuentes queden detenidos y haya percepción de seguridad. Cultivos y producción de coca en Colombia llegaron en 2019 a cifra récord. Los cultivos de hoja de coca aumentaron en Colombia en 2019 hasta las 212.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína alcanzó las 951 toneladas, unas cifras récord según estimaciones publicadas este jueves por el gobierno de Estados Unidos. Las hectáreas cultivadas pasaron de 208.000 a 212.000, mientras que la producción de coca se disparó en un 8%, de 879 toneladas a 951, lo que sitúa las estimaciones para 2019 en números récord tras una leve caída reportada el año anterior. El Deportivo Pereira visita esta noche al Deportivo Cali en el Estadio Palma Seca a partir de las 7.40 de la noche. Los azucareros suman 10 puntos y están en la novena casilla, aunque con un partido menos. El equipo de Alfredo Arias también goza de ser uno de los pocos equipos que están invictos en el campeonato, con cuatro empates y dos triunfos. Los matecañas son décimos, también con 10 unidades. Sin embargo, los de Néstor Cravioto llegan a Cali golpeados luego de perder el Clásico Cafetero, como locales con 11 caldas por 1 por 3. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos se dieron seis triunfos del Deportivo Cali, dos victorias de Pereira y dos empates.